Me voy hacia el armario Que me tengo que vestir Pero tengo un problema Y ahora tengo que elegir Una buena etiqueta Que me haga sonreír Porque está siempre a la moda A mí me da gusto y reír El lunes de rockero Pelo largo y de negro El martes con gomina Pela atrás y con camisa El miércoles de rastro Esto fuma ahí con mi chana El jueves yo me rapo Gijopeo y terrapeo Llega el viernes Y me siento bien Porque hoy quiero ser Emo Emocionado de cambiar Hoy quiero ser Hoy quiero ser Indie Indiferente a ser normal Me gusta tu rollo Me mola tu rollo A ver chaval escúchame Mira que pintas llevas Ni de fijos ni de hippies Es pi hippie que lo sepas No te cuesta nada Estar un poco siempre al día Lo tienes en la tele Y aparecen las revistas Vivir sin destacar Es algo súper aburrido Prefiero morir A no tener estilo Que me miren por la calle Y que puedan etiquetarme Borja, Mari, Rastafari, Perro, Flota, Ponda, Power Llega el viernes Y me siento bien Porque hoy quiero ser Emo Emocionado de cambiar Hoy quiero ser Hoy quiero ser Hipster Hipster Hipsterico Por cambiar Me gusta tu rollo Me mola tu rollo No te duches Se te va a estropear Se rompe la etiqueta No te la ves Se te va a se quitar Se rompe la etiqueta Si te va a estropear Gracias por ver el video.